Flor y Canto presenta De esta manera Jesús nos dice Yo estoy contigo 23 de febrero Hoy recordamos a San Policarpo Evangelio de San Lucas capítulo 9 Versículos del 22 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día Luego dirigiéndose a la multitud les dijo Si alguno quiere acompañarme Que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día y me siga Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida La perderá Pero el que la pierda por mi causa Ese la encontrará En efecto ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo Si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor Con la ceniza en la frente Y con el recuerdo de las palabras Arrepiéntete y cree en el Evangelio Nos acercamos hoy a Jesús Que nos ofrece su propuesta de vida Para poder realizar esta conversión Y sostenernos en la fe Que nos levante para una nueva vida Le decimos que ya lo hemos intentado Y que hemos fracasado Estamos tentados A abandonar todo Pero Jesús Nos dirige sus palabras Y descubrimos la forma En que Él está dando vida Sus primeras palabras Son para recordarnos Que Él está dispuesto a sufrir Ser rechazado Entregado a la muerte Pero después Será resucitado Y todo lo hace por nosotros Su amor no tiene condiciones Y nos alienta a levantarnos Y a seguirlo Tomar la cruz es su propuesta La cruz no significa Una aceptación resignada De la injusticia En que viven nuestros pueblos La cruz no es Adormecer las conciencias Para que la situación De hambre, pobreza y miseria Siga igual Tomar la cruz es seguir El mismo camino de Jesús Se hace solidario con la humanidad Toma sus dolores Sube al Gólgota Para después resucitar Y dar vida Por eso en su invitación Por si alguno lo quiere acompañar Debe negarse a sí mismo Hemos insistido tanto En el valor de la persona Que nos parecería Contradictorio negarse a sí mismo Pero se trata De una lucha frontal Contra el individualismo No puede ser el hombre solitario La norma De toda la relación De la humanidad La cruz de Jesús Con sus dos maderos Nos señala el camino El madero vertical Que siempre tendrá relación Con sus hermanos Cuaresma Cuaresma es tomar la cruz Es recobrar el verdadero sentido De cada uno de nosotros Y mirar Y mirar No puede depender el valor del hombre No puede depender el valor del hombre A nuestra vida A nuestra vida en el camino Cuaresmal El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y del Espíritu Santo Y del Hijo